bienvenidos a un nuevo vídeo de los experimentos esco digital en directo donde vamos a hacer hoy que esto que es una raspberry pi termine encendiendo esto que es una bombilla de engorda voy a dejar una de las dos porque si no no puedo poner la cabecera procedemos a comenzar pongo también el rótulo mío que bonito de verdad si es que efectivamente volvemos a hacer un stream desde mi casa pero esta vez es un stream de los experimentos de buscar digital donde os vamos a enseñar un poco pues básicamente el sistema domótico que va a haber en mi casa porque esto se va a quedar en mi casa raspberry pi pincho usb zigbee y luego tengo por aquí un par de aparatos si sé que la mesa se oye mucho un par de aparatos a ver si puedo cogerlo toda la vez para probar que efectivamente el zigbee funciona así que vamos a empezar con la raspberry pi y como empezamos con la raspberry pi bueno vamos a utilizar un software que se llama home assistant que es un software que se podría instalar en cualquier distribución de linux pero también se puede instalar rollo como un paquete cerrado es decir distribuyen una versión del home assistant que es una una distribución de genu linux que ya lo tiene todo instalado hay que hacer un par de retoques pero ya lo tiene todo instalado así que vamos a hacer una cosa muy recomendable en estos casos que es seguir un tutorial vamos a ello nos pone aquí instalar el sistema operativo home assistant raspberry pi 4 o raspberry pi 3 yo la que tengo esta la puedo abrir la podré abrir si esta es una raspberry pi 3 modelo b versión 1.2 de 2015 vale que más tengo un la raspberry pi 3 por cierto cortesía de una amigo del hombre misterioso la caja me la compre en amazon muy chula y a juego con la caja como pone aquí el adaptador de corriente de la raspberry pi 3 que este da unos 3 amperios así que para la raspberry pi debería ser más que suficiente lo voy a dejar por aquí que más una tarjeta micro sd esta que la tengo en un adaptador pero sí esta debería ser perfecta un lector de tarjetas que eso ya lo tiene en mi ordenador y un cable ethernet que lo tengo aquí para las pruebas a ver dónde está aquí así que con todo eso vamos a empezar attachment home system mía download the star valena etcher valena etcher es un programa que lo que hace básicamente es grabar discos imágenes de disco a cualquier tarjeta sd entonces get the url for your raspberry pi raspberry pi 3 64 bits entiendo si copiamos esta era la 72 pues igual lo que tengo es eso y ahora tenemos la 8 cuando esto quiera vale ya está y le decimos dónde que el dónde va a ser efectivamente en este en este dispositivo no tengo ninguno más bueno tengo el dispositivo del sistema pero obviamente no así que listo que ha visto le damos a flash oh necesita mi contraseña esto espero que no se vea mi contraseña y aquí te pone también otros proyectos que que tienen pero bueno tampoco vamos a tener que esperar mucho flashing 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 bueno igual sí vamos a tener que esperar un poco para ah no que eso yo estaba pensando en la música de ascensor que ponemos a veces No he hablado mucho de lo que es Home Assistant Home Assistant es un sistema operativo No es un sistema en general Que lo que permite es conectar diferentes tipos de dispositivos Y diferentes dispositivos de domótica Y operar con ellos sin tener que pasar por la nube En muchos casos De hecho esto es básicamente porque En un vídeo profundizaremos sobre ello Pero básicamente en los últimos meses Cada vez mi casa tiene más aparatos ZigWi Que se pueden comunicar entre ellos Y con un hub local sin pasar por el wifi Que eso está bien, nice Pero el hub que estaba usando era Un Amazon Echo Y también me gustaría quitarme un poquito la dependencia de los Amazon Echo Así que pues los experimentos de Oscar Digital Hoy son para mi casa Para redomotizarla Pero sin tener dependencia A la... De la nube No me interesa depender de ello Bueno, pues ya hemos terminado de que esto flashe Así que vamos a cerrar esto Y... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Vale Insertar la tarjeta SD Bueno, primero voy a expulsar la tarjeta SD Vamos a ello Ingego nos jugamos unos Loles Yo no juego a eso Preparing Home Assistant Bien Vale Pues preparando Home Assistant Puede llegar a tardar hasta 20 minutos Bien Entonces lo que estoy haciendo es preparar esto Para montar un sistema domótico en mi casa Que no dependa de... Amazon, Google, esas cosas Sino que dependa básicamente de... La Raspberry Pi Que os he enseñado Vamos a empezar a configurar esto Nombre Pues yo soy Ingego Nombre de usuario Pues como me pongo en todos los sitios Y la contraseña No la estáis viendo Así que... Perfecto Eh... Le voy a poner un par de caracteres más Y creamos una cuenta Vale ¿Cómo voy a llamar a mi casa? Pues casa Eh... Sí Casa Vamos a detectar mi ubicación Zona Madrid Altitud 0 metros Sí, más o menos Venga, siguiente No quiero enviarles ningún dato Esto podría aparecer en castellano Los dispositivos están representados en Home Assistant como integraciones Puedes configurarlo ahora o más tarde desde la pantalla de configuración De hecho Eh... Podría configurar algo Pero no lo voy a hacer De momento Vamos ahora a terminar Bueno, vamos a seguir el tutorial que tengo por aquí Eh... Para añadir la integración Lo primero que tengo que hacer Es... Eh... Sacar el pendrive en cuestión Esa solución que proponéis en el chat está muy bien Y no meterse con los homosexuales, eh Por favor Vamos a sacar el pincho en cuestión Os lo enseño también También Eh... Os lo voy a enseñar Vale Esto tiene una antenita Que parece la de wifi Pero no la de wifi La voy a conectar A la Raspberry Pi Y esto le va a dar Múltiples capacidades Voy a proceder a conectar esto a la Raspberry Pi que tengo en el suelo ¿Vale? Dame un segundo Bueno, tenemos que ir a configuración Tenemos que ir a Integraciones ¿Dónde aparece esto? Dispositivos y servicios Vale Tenemos que añadir Uno que se llama ZHA Zigbee Home Automation Hemos descubierto esto ¿Quieres configurarlo? Pues me da que sí Encontramos los siguientes dispositivos Esto me interesa poner un área No sé Yo creo que no Vamos a darle a terminar Vale Un dispositivo y dos entidades Tengo yo aquí Información del dispositivo ¿Vale? Esto se supone que es El USB que le acabo de poner Vale Ver hijos Descargar diagnósticos Dos entidades sin mostrar Vale Vamos a darle aquí a añadir dispositivo Vale A la seguridad de todos los dispositivos Están en modo de emparejamiento Ya Es que no tengo un dispositivo En modo de emparejamiento Vamos a proceder A Aunque no lo vais a ver Esto es una maravilla Porque como tengo la regleta De Enchufes aquí debajo Pues no se ve nada Así que voy a añadir un enchufe ¿Cómo vais a ver el enchufe? Pues porque os voy a enseñar La bombilla Vale De hecho No se como poner la bombilla Para que se vea ¿Dónde pongo la bombilla? No tengo un sitio Para poner la bombilla Bueno La bombilla la voy a dejar Aquí abajo Vale Entonces El enchufe Lo voy a poner aquí abajo Y tengo que poner Mi dispositivo En modo de emparejamiento El enchufe En cuestión Tenía un botón Que es el de encendido Y apagado Si se pulsa durante Durante unos segundos Pues empieza a ponerse En modo de emparejamiento Vamos a probarlo ¿Por qué mi dispositivo No entra en modo de emparejamiento? Aquí Oh Oh Vale Vale Entonces ahora Esperad un segundo Que estoy intentando Enchufar la lámpara Ay por Dios Cambia el nombre del dispositivo Pues este lo voy a poner Bombilla Grande Y sin área Epa Perdón Bombilla grande Identify on off No Ah pues tengo que ponerle Pues lo voy a poner En dormitorio El dispositivo está listo Para ser usado Vale Entonces Si yo voy aquí A Resumen No sé si habéis oído Pero Ese clic Es el interruptor En cuestión Voy a intentar Enchufarlo Vale Perfecto Se ve Se ve la bombilla ¿Verdad? Pues entonces Si yo lo doy aquí Se apaga Si yo lo doy aquí Se enciende Si Estoy dando yo clic Vale Este es el primer paso Este es el primer paso que queríamos Vamos bien Solo hemos tardado una hora Pero vamos bien Bueno una hora Si 40 minutos Vamos bien Como esta es led Pues no calenta Bien Entonces ¿Qué más queremos? Que interactúe con esto El sensor de movimiento ¿Qué va a hacer el sensor de movimiento? Pues encender o apagar la bombilla Según una norma Cuando Cuando Se Cuando detecte movimiento Entonces voy a ir otra vez Ajustes Integraciones Entro aquí Y le doy a Añadir dispositivo Y este Tiene un setup Aquí Que supongo que tendré que pulsar Durante varios segundos En esta cámara no veis nada En esta cámara no veis nada Aquí De hecho Se ve ¿Veis un punto negro? ¿Verdad? Ahí Pues ahí Hay que meterle algo Para que Esto se ponga en modo setup Eh Vale Tengo aquí algo Tengo una punta De destornillador Todo tiene un led Que no sé si se va A iluminar Yo estoy dando No se ve nada Eh Ahora sí No Ah no Esto es que ha detectado movimiento Danos un segundo Ahora que está en naranja Debería estar en modo Detección El modo detección Es esto Que está haciendo esto Que Intenta emparejar dispositivos Hola ¿Puedes encontrarlo? Se voy a poner cerca No Ahora Iniciando entrevista Ahora lo que yo no sé Es como se hacen las reglas Eh De home assistant Así que Improvisaremos Vale Esto vamos a ponerle como Detector Movimiento Bueno Detector movimiento Esto tiene Luminosidad Presencia Movimiento Y temperatura Está bien Vale Eh Automatizaciones y escenas Esto es lo siguiente que quiero hacer Es decir Yo lo Eh Perdón Yo lo que quiero hacer es que En mi Con mi detector de movimiento Cuando el detector Detecte movimiento Eh Encienda la luz Vamos a crear una automatización Seleccionar un plano Motion activated light Vale Turno en a light When motion is detected Motion sensor Este Light Eh Dispositivo No Entidad No Area No No me deja de poner nada ¿Por qué? Nombre Eh Movimiento Plano Plano Utilizar Esto supongo que son como Como preajustes A ver Quiero decir Esto está muy bien Pero No quiero programar Es que Parece todo normal Que yo tenga que poner Líneas de código No 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 quiero No quiero Vamos a seguir Vamos a empezar con una automatización Vacía A ver si yo soy capaz De entender esto ¿Vale? Porque me voy a volver Loco No automatización Yo lo que quiero es Movimiento Luz Yo que sé De cualquier cosa Modo único Único Sí O sea Solo hay un desencadenante Y hay una cosa El desencadenante Es un dispositivo Que es El desencadenante Es un dispositivo Que es El detector De movimiento Y el dispositivo Es Comenzó a detectar movimiento Duración Duración Vamos a ponerle Un minuto Vale Eh Acciones Vale Ahora estoy pillando Esto Esto ya era Lo que me vendieron a mí Esto ya era Lo que me vendieron a mí Acciones Dispositivo Vale ¿Qué dispositivo? Eh Bombilla grande Encender bombilla grande Vale Y le damos a guardar Vale Entonces Claro El tema es que El movimiento Está siempre Detectándose Vale Vamos a probarlo Vamos a Ver lo siguiente Ah Detector movimiento On off Ahora está en off Vale Entonces ahora Esto Lo siguiente Debería funcionar Yo voy a mover El sensor de movimiento Para provocar La que Detecte movimiento Ha cambiado Detectado Y no está haciendo nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me suena que este aparato En cuestión Leía el movimiento Cada 90 segundos Y no se podía cambiar Creo que era algo así Ah Pero ¿Por qué no ha aplicado esto? Es decir Esto Ha cambiado De no detectado De no detectado Trece minutos Ha estado De no detectado Vale ¿Y por qué? No se ha aplicado La automatización No me lo creo Ha tardado casi un minuto En aplicarla A ver Información Historial Hace 9 segundos Mostrar trazo La ejecutada De las 9.15 La ejecutada De las 9.15 Cuando No me acuerdo Donde lo he visto O sea Ojo Ojo al tema Ha detectado Un movimiento A las 9.14 Y ha encendido A las 9.15 A las 9.15 A las 9.15 A las 9.15 Eso es lo que significa Espérate Primero Me estoy cagando Así que voy a apagar Esta luz Esto es lo que significa Que ¿Cómo era esto? Esto Duración Esto no es duración Yo creo que esto está Mal traducido Esto tiene pinta De ser Retardo Vale No detectado Vale Aquí estamos Entonces Si yo hago esto Bien Perfecto Que bonito Vale Entonces Estaba yo Aquí en Home Assistant Intentando Hacer que una norma Que una regla Funcione Entonces La regla en cuestión Claro Ahora vamos a ir al historial Y vamos a ver Y vamos a ver Cuanto ha tardado En Es que tarda 15 minutos En cambiar El estado de detección 15 minutos No 5 minutos No termino yo No termino yo De pillar Cuanto Tarda esto En actualizar Pero bueno Yo creo que por hoy Vamos a darlo Esto por Concluido Empieza a granizar A llover No entiendo nada Vamos a dar esto Por concluido En fin Una maravilla De stream Muy loco Y muy poco instructivo Pero bueno Por lo menos Hemos conseguido Que moviendo El detector de movimientos Se encienda la luz Que algo es algo En fin Vamos a Poner aquí Los créditos Gracias a nuestros Suscriptores Faltan dos aquí Que son nuestros nuevos Suscriptores Pero gracias a todos Los anteriores Y a los de hasta ahora Espero que haya servido Este tutorial Un poco para Algo Para guiaros un poco En el camino Del Zigbee Al menos Lo habéis sufrido Conmigo Y con toda la jarana Que ha habido en el chat Que yo no lo entiendo Haremos un vídeo Un poco más Concreto Sobre lo que Va a aparecer Por mi casa Y tal Y como lo vamos a configurar Y como se configuran Entidades Y todo esto Y las reglas Que vamos a utilizar Y hasta entonces Pues podéis seguirnos En Twitter Y en Twitch Somos Euscoa Digital Y también en www.euscoadigital.eu Gracias por vernos Y hasta la próxima ¡Gracias por vernos!